Estamos con la venta del bono colaboración, ya que habían quedado algunas deudas del año pasado, recordemos que cumplimos 50 años, bueno, íbamos a hacer algunos eventos de los que ya veníamos haciendo, como Piseadas o Tebingo, entre otras cosas, no se pudo realizar por todo este tema del COVID, así que bueno, pensamos qué podíamos hacer y se nos ocurrió hacer un bono colaboración. Para todos aquellos que quieran acceder, lo pueden hacer, pueden comunicarse con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook estamos en Fiesta Nacional Corvina Rubia y Promoción Turística de Mar de Jó, y en Instagram nos encuentran como Fiesta Nacional Corvina Rubia MDA. Sale 200 pesos y el primer premio es de 20.000, el segundo premio es de 10.000 pesos, y el tercer premio es de 5.000 pesos. Bueno, independientemente de esto, bueno, llegará a noviembre, ¿y están pensando en mantener la tradición para conservar la fecha? Estamos pensando quizás en hacer un recordatorio, un video, como conmemorando lo que fue los 50 años, no vamos a poder realizar, por supuesto, la fiesta en lo presencial, pero sí vamos a destacar algunas cuestiones que se vieron el año pasado en los 50 años. La idea es seguir juntando dinero para afrontar este gasto, y por supuesto seguirlo para poder festejar el año que viene como corresponde la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia. Gracias.